Esta noche ha cambiado mi vida It's the way you move, the way you drive me crazy Esta noche, what if I called you mi amor Me gustaría conocerte un poco mejor I'm hypnotized, there is no way that I can't escape Ya no puedo más I'm hypnotized, there is no way that I can't escape Ya no puedo más Enséñame tu país I wanna know where you're from From Colombia, Ecuador Enséñame tus raíces Enséñame cómo bailar I wanna move the way you move Argentina, México Enséñame, enséñame Quiero saber todo Quiero saber todo Quiero saber todo sobre ti Enseñame, enséñame Enséñame, enséñame Enséñame tu país I wanna know where you're from From Colombia, Ecuador Enséñame tus raíces Enséñame cómo bailar I wanna move the way you move Argentina, México Enséñame, enséñame Quiero saber todo Quiero saber todo Quiero saber todo sobre ti Quiero saber todo Quiero saber todo Quiero saber todo sobre ti Quiero saber todo sobre ti